Señoras, señores, aquí los colores, el lápiz, la tinta, todo lo que pinta Crayones, papeles, miromeos, pinceles y una pluma, puente, puente, siempre puentes El oro del tigre que salta, que brinca, fulgor del poniente, lámpara amarilla De un sol amerindio, tesoro del inca, candiles de mayo, brillan, siempre brillan Dios del arco iris, es la tierra hermosa La miras, la miras y de tu paleta colores radiantes ya pintan el planeta Y tu corazón de amor Encarnado, vermejo, pulso, rojo, carmesí Vestido de cielo con el terciopelo de tu capa azul De tu manto añil Naranjas tu abrazo Tu vino violeta Y tu savia verde Luz del arco iris Es la tierra hermosa La miras, la miras y de tu paleta colores radiantes La pintan el planeta La miras, la miras y de tu paleta colores radiantes Hasta pintan el planeta Oh 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 Gracias por ver el video